Me encantaría comerte el día completo Es lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Y es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo De pronto ya le voy a aguantar Cuando yo te lo meto Pero de la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Te la tomen en tarleta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más más apretado que un pozo Y sin ese chile me voy a vivir furioso Me tiran las malas, dicen que yo soy mafioso Porque tengo tu malla, tú sabes, estar celoso Pero una droga cuando me mueve ese booty Me viene a buscar como te canto en el churi Y me rea sola a todos los clásicos del uni Le compré una euro pa' que vaya pa' la uni Te la tomen en odio y te pasión No me reen de no ser misión Te vas con las frutas Cámbiaste de ruta Cuando él te llama Él le dijo que fue puta Revata la muerte Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Güey, es que tú eres mío